qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 11 de esta colección de tutoriales que hemos denominado como tutoriales varios en esta ocasión vamos a instalar un servidor en nuestra computadora con linux en otras palabras vamos a convertir a nuestro sistema operativo de ubuntu linux en un servidor en el que podamos nosotros instalar o cargar páginas web cargar algunos lms como por ejemplo model lo primero que vamos a hacer es acceder a la terminal para proceder a instalar una aplicación un paquete que incluye los programas que me van a servir a mí para poder convertir a linux en un servidor me refiero a la aplicación llamada lamp lamp por sus iniciales linux apache may sql y php hacen posible la creación y el alojamiento de páginas web dinámicas en una computadora instala de manera rápida y sencilla apache que es un servidor web may sql que es un servidor de bases de datos y php que es un lenguaje de programación para páginas web esta aplicación instalación se instala desde la terminal con el siguiente comando colocamos la contraseña de root vemos en la parte inferior el tamaño del paquete de lamp server 26.5 megabytes y posteriormente cuando se instale se van a utilizar 185 megabytes de espacio en nuestro disco duro desea continuar si colocamos la letra s y vamos a esperar algunos minutos o algunos segundos dependiendo de la conexión de internet que tengas de la velocidad para poder continuar con la configuración de este paquete llamado lamp server voy a acceder aquí al navegador mozilla firefox y voy a colocar localhost en la barra de dirección y observa que te aparece un mensaje que dice no se puede conectar porque todavía en mi computadora no tengo instalado un servidor web con localhost tú puedes acceder al servidor web local que tengas en tu computadora también puedes utilizar 127.0.0.1 se terminó de instalar el paquete voy a entrar al navegador voy a actualizar observa que ahora el resultado es distinto ya me aparece información referente a el servidor web que ya está instalado y corriendo en mi computadora con linux acá lo tenemos y yo pruebo colocando localhost el resultado va a ser el mismo y otra forma también es colocando la dirección ip de mi computadora cableado conectado configuración de red cableada aquí tengo la dirección ip 10.0.2.15 ahí está son las tres maneras 127.0.0.1 localhost o colocando la dirección ip de la computadora vemos aquí algo muy interesante el directorio de mi servidor está localizado en diagonal bar diagonal www diagonal html en ese espacio yo voy a poder almacenar la información para posiblemente compartirla en mi red local o si queremos compartirla de manera remota para que cualquier persona en cualquier parte del mundo acceda a mi servidor local muy bien amigos ahora vamos a comprobar que nuestro servidor de bases de datos esté funcionando accedemos con sudo su colocamos nuestra contraseña colocamos mysql que es el nombre del gestor de bases de datos que nosotros tenemos instalado gracias al amserver damos enter y vemos que podemos acceder a el monitor de mysql vamos a observar que bases de datos tenemos ahí están nuestras bases de datos voy a borrar una que había generado para realizar una prueba database y el nombre de la base de datos ahí están las bases de datos iniciales ahora voy a crear un usuario el cual va a tener los privilegios para poder manipular el gestor de bases de datos voy a crear el usuario con este comando tenemos un nuevo usuario para mysql se llama arturo va a trabajar de manera local en esta computadora y su contraseña es cbeta 131 ahora vamos a asignarle todos los privilegios a dicho usuario con este comando listo voy a salirme de esta cuenta voy a colocar mysql guión h localhost guión u para indicar el nombre del usuario arturo y guión p coloco la contraseña y listo ya puedo acceder al monitor de mysql con los datos de el nuevo usuario que yo acabo de crear y al cual le asigné todos los privilegios para que pueda disponer por completo de las bases de datos y del gestor de bases de datos ahora voy a probar que el lenguaje de programación php esté funcionando de manera correcta para eso me voy a apoyar de la aplicación llamada get it para editar un documento y posteriormente guardarlo en este directorio bar triple w diagonal html que es el directorio donde yo tengo que guardar mis documentos para que estén disponibles en el servidor web y en la red local y voy a colocar el nombre del archivo .php información .php se va a llamar coloco la contraseña de root y se va a abrir un documento de texto donde voy a agregar el siguiente código guardamos dicho documento cerramos el documento y ahora desde el navegador web voy a acceder a esta dirección local voy a colocar localhost diagonal información .php tengo la versión 7.2.10 de php y aquí puedo observar toda la información referente a este lenguaje de programación y a las extensiones que están instaladas en esta computadora bueno vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendimos a convertir nuestra computadora con linux con google to linux en un servidor instalando la aplicación lam server que te instala en tu computadora apache que es un servidor web mysql que es un servidor de base de datos y php que es un lenguaje de programación en el siguiente vídeo vamos a aprender a instalar moodle en su versión más reciente en nuestro nuevo servidor nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo